Muy buenas tardes, bienvenidos a este, esperemos que, placer que nos ha dado la conferencia de Gerardo Ruto. Les voy a explicar cómo van a ser estas palabras antes de que comience su charla. En primer lugar va a intervenir don José Manuel Balino, que es el director que será el asunto de Caixa de Galicia, después intervendré, espero que brevemente, a continuación bajaremos nosotros y quedarán el profesor Jorge Mirra, director del programa Conciencia, que nos hablará del programa en general y para terminar el profesor Ángel Paredes de Galán, composterano del PRO y ahora en la Universidad de Utrecht, en el mismo pasillo que el profesor de la Universidad de Utrecht, que hará una presentación de, podría, sin más, tener la palabra, entonces, don José Manuel Balino, director de la Universidad de Utrecht. Muchas gracias. Bueno, es un honor para nuestra Fundación tener la oportunidad de presentar a Gerard Luz Hocht y que imparta una conferencia en nuestro centro sociocultural. Todo este ciclo de conferencias es para nosotros un inmenso placer y un honor el alojarlos, el coparticiparlos con los demás patrocinadores. Y cuando este consorcio y la Universidad de Santiago nos plantearon esta posibilidad, nosotros, desde luego, nos encantó la idea. Primero porque es una enorme, es una gran oportunidad para nuestra comunidad de entrar a estas figuras señeras de la ciencia y, además, pues, en general, la excepcional calidad que tiene toda esta secuencia de conferencias que tienen lugar aquí en este centro. En ese sentido, pues, los activos totalmente alagados de tener estos señores aquí. Y esto, además, coincide con nuestros objetivos de la Fundación y estamos, ya digo, pues, en el mejor de los mundos en este sentido. No me toca a mí ni mucho menos el rozar la trayectoria de Gerard Luz Hocht, simplemente indicar nuestro más profundo respeto intelectual por su trayectoria y por la deferencia que supone su presencia aquí en Santiago y en nuestra propia Fundación. Bueno, pues, también quería, digamos, comenzar estas, espero que veas palabras, congratulándome por la oportunidad de tener aquí al profesor Gerard Luz Hocht y escuchar todo lo que nos había que decir que será una maravilla. No voy a grosar yo tampoco porque eso será después de hablar del profesor Paredes, pero yo sí que quería, digamos, reflexionar un poco recordando cuando yo estudiaba, pues, mi bachiller y después hacía mi carrera de Físicas en la Universidad de Zaragoza, cómo, pues, oíamos las palabras de los que entonces eran premios Nobel y tenía una especie de impresión que eran, pues, como los Santos Tomás San Agustín, o sea, cosas inabordables, bastante extrañas que existirían por ahí, con la que, pues, los mortales que estudiábamos, lo único que podíamos hacer era aprender si acaso sus trabajos y después tratar de explicarlos, pero, vamos, fundamentalmente tratar de entender lo que ellos construían, que eran quienes construían la ciencia, ¿no? Así es. Yo creo que uno de los principales éxitos o de las principales tareas que tiene este programa Conciencia es precisamente el que nosotros podemos ver en persona a estos titanes que están construyendo la ciencia. Y, curiosamente, a mí saco siempre una conclusión ambigua porque si solo nosotros los vemos nos parece que son normales, ¿no? Pero un gente como nosotros, que igual que somos nosotros, cuando los oímos ya aceptamos a entender que algo difíciles son. Pero, bueno, mientras no llegamos a nuestros compañeros y solo los miremos, pues, a lo mejor podemos entender que no es tan difícil que a no mucho tardar o no demasiado tardar podamos tener aquí a alguien que nos hable y no le tengamos que pagar el viaje y el alojamiento pues, pues, porque trabaja en nuestra universidad o porque haya nacido aquí, tarde, 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 ahora. Bien, para hacer esto posible, entonces, quería agradecer en primer lugar a la Fundación delam Chefe de la Departamento Nacional de Bogotá y de la Comunidad y de la Comuna de la Comunidad que hemos tenido. del Instituto de Compostela, sin ninguna duda, no sería posible que este programa tuviera lugar. Es evidente que son ellos los que, gracias a su apoyo, lo hacen posible que tengamos aquí gente de la talla de la que estamos viviendo. También agradecer al profesor José Mira, que vivió también, ha logrado construir, a ver realidad esto que era tan difícil, junto con todas las personas de todas las facultades, que vivimos aquí, que les hagan, 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 que les hagan. Finalmente, pues, agradecerles a ustedes su presencia en este acto y esperar que disfruten como yo, que soy del campo, voy a disfrutar. Muchas gracias. Bien, pues ahora nos vamos. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor vicerector de Espacio Europeo de Frente Docente. Dona Laura Elena Sánchez Piñón, consejera de Educación de la Organización Universitaria. Muchas gracias por la su presencia y el su apoyo a este programa. Dona Merced de Resol, consejera de Humanismo, lo consejero de Santiago. Don José Manuel Barinho, director de Seragro de Asunto de Caixa Galicia, unha entidad de que tanto está apoyando este programa, señores portavoces do Concedido de Santiago, danos a cabaleiros, o que ven aquí detrás de mí o símbolo do programa Conciencia, é unha base bastante significativa, posto que intenta transmitir o reconhecemento a inteligencia, o saber e o talento, invitando a líderes mundiais de acción, invitándoos a Galicia para que unha banda en contacto con tecido investigador que desesa a fin, e tamén por outra para ter actos desta natureza. É fundamental para o programa Conciencia chegar ao maior número de seres posibles. Por iso, debo agradecer especialmente a gran colaboración que estamos a ter dos medios de comunicación en Seragro. Eu comentaba hoxe con alguén que podemos darnos con satisfeitos con a categoría que temos, pois, no xormalismo, unha área ou, por o menos, cos analistas que interaccionan con nos ao longo destes días e que se encargan de difundir, pois, a mensase que entende transmitir o programa Conciencia. A iniciativa esta soliu tentando detectar, pois, dentro da OSC, aqueles focos de excelencia ou persoas simplemente que tiveran unha transencia con estes líderes mundiais. O programa Conciencia é unha estándar de premios Nobel ou seus análogos en matemática e ciencias da computación, é dicir, medalla Avel, medalla Fils, premio Avel. En este caso, pois, o invitado de OSC é, para min, o símbolo máis puro da intelixencia na física actual. Ángel Pareces, supoñera a continuación, dará algún detalle sobre a trayectoria do profesor Toff, pero se há disposto a anunciar que se trata de algún dun talento que, dende logo, eu admiro desde hai moitísimo tempo. O contacto hai a que establecerlo, pois, con alguén que fose próximo, nos tiñemos a sorte, a OSC tiña a sorte, de contar o Instituto de Física Teórica da Universidade de Crex, que é donde ele está agora mesmo, pois, con un investigador que é Ángel Pareces, alumno da Facultade de Física de Santiago, que fixo a súa tese tamén en esta universidade, e que os está lá, pois, compartindo o espazo, pois, con esta lique, que é o Instituto de Física Teórica, o Instituto de Espinoza da Universidade de Trex. E o Ángel coñezo, desde que era moi pequeno, e o rapaz coñezo dos taboleiros da Saberez, un sabertista, ele era un rapaz moi pequeno, a xente recorda, pois, cando era un motérquico enano, que casi non chegaba cos peso chan, e se asolaba de maravilla, e, bueno, pois, a partir de aí, afrontáase con meu irmán, e, bien que era un rapaz, pois, tan cativiño, pero, pois, era un ben, entón, bueno, pois, a, sobre o seu talento, que despois se certificou, pois, unha trasectoria académica impecable, con resultados en Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, e, ó, se acabou, pois, nun sitio, que, realmente, pois, está á altura do seu talento. Entón, Ángel, moitas grazas pelo teu labor de intermediación nesta operación, e, dixo que, sen máis senantes anunciar, que, o programa Conciencia, esta semana, ten unha sesión doble, temos a conferencia de hoxe, a cargo do profesor Yer Apostof, pero, dentro de dous días, a proveito, para anunciar a conferencia do profesor Barry Shandles, que, primeiramente química, por unha xachera bastante fundamentais na industria farmacéutica, e, bueno, pois, a que temos tan xeo o seu salón, dentro de dous días, neste mesmo lugar, á mesma hora, teremos a conferencia de Barry Shandles, que, a vos seguros, será tamén bastante impresión. Dixemos, por tanto, pois, con Ángel, para que faga, pois, unha glóxea, do profesor Tóx. A ti. Gracias. Bueno, primeiro, dixo que, para mi, é unha honra poder presentarse aquí, o profesor Tóx, ainda que, tamén é un reto difícil, tentar resumir a súa trayectoria, que é impresionante, son os pocos minutos que ten. Pero, ben, vou tentar darvos unha idea, os que non vou poder calecerles, da súa importancia no mundo da física e da ciencia serán. Gerardus Toft naceu en Gelo, no oeste dos países baixos, pero, ben, despois que o senada, despois se viviu a maior parte da sua vida entre. O que é mesmo ali, que, xa desde o neno, comenzou a facerse preguntas sobre, bueno, sobre como funcionan as coutas, sobre como funcionan o mundo. E, un pouco, o que é o seu objetivo de tentámos de lado, o seu reto da natureza. E, vamos, o que é o seu reto de sempre poder descubrir e inventar cousas novas, cousas que ninguén sabía descaer. E, dende logo, non é sincero comprender o mundo natural e facer este tipo de avances. Pero tamén o que é que o ensenio humano é unha ferramenta moi poderosa e que, desde logo, sirve para respostar as preguntas moi difíciles, que se nos poden prexar. Pero, ben, esta curiosidade innata que teñou, ou que tamén se pode chamar a sua vocación científica, tamén gostaria de dicir, que é algo que está lleven de familia. E o lellor exemplo, visto, é que, o seu tio avó, chamado Fritz Ternicke, tamén foi o premio Nobel de Física, ao apagar en 1953. E o que, o que fiz, o que levo Nobel, feron certos estudios que culminaron a invención dun tipo de microscopio que foi, por sempre, que permitiu comenzar a ver células en movimento. Pero, ben, xa, votando, o professor Toff, él traballou gran parte da súa vida na universidade de Utrecht, onde xe traballando en estes momentos, pero tamén noutros institutos anteriormente, con o prestigio de Álvaro de Bozar, en Xenero. Noso carreira acabou os máis importantes premios científicos da Leda da Lorenz, o premio Espinosa, que, ben, por suposto, o premio Nobel de Física, como todos sabedes, en 1949. Pero, como decía Jorge, e como todos os que somos físicos sabemos, o que xa, é algo máis que un premio Nobel. É algo que me gustaría que todos os que están aquí hoxe entendáis. É considerado por moitos, ben, por moi boas razóns, desde logo, o físico-autérico máis importante dos últimos 40 anos do mundo. E, sen dúbida, tamén un dos grandes, un dos máis grandes físicos teóricos de todos os tempos. Dese non hai dúbida. Ben, como podedes ver na pantalla, en Palabras da Academia, o Nobel foi concedido por dilucidar a estrutura apóntica de interacción en el procedo. Ben, son unhas palabras igual de complicadas para os que non se sean físicos, que podería falar moito tempo do que significan non só este descubrimiento, senón moitos outros que ten feito na súa vida. Pero, ben, non é sitio este para entrar en detalles. Son en pocas palabras que quero dicir é que foi el o que arremateu o que realmente é difícil funcionar o que xa chamamos modelo estándar das interaccións fundamentales. É dicir, foi el que creo, a teoría, porque agora comprendemos a física máis fundamental, a física das cousas máis pequenas, dos paquículos máis fundamentales da natureza a donde temos do decremento agora mesmo. tamén este ano, ten se falado moito do gran polisimador de adrones o RHC que, ben, que está construído en Genebra e comenzou a operar este ano en la que despoixi vos problemas que comenzará a funcionar de novo a no querer. É, 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 pero aparte disto, o que tamén gostaria de lembrar é que a ferera da situación anterior concluída no mesmo lugar que se chame a xelete, por logo, a teorías do profesor Toff o modelo estándar, digamos, a toda unha precisión a cada vez moi pocos minutos da ciencia. É que realmente é un modelo que describe á física fundamental unha precisión impresionante. Que, en resumo, Gapitz Toff é un homem que sempre se, siempre me gustó plantearse las cuestiones más fundamentales, las preguntas más fundamentales que se pueden hacer sobre el universo que es notable y que hubo muchas respuestas pero también quiero decir que los que he trabajado en estas cuestiones porque todavía quedan muchas cuestiones por respostar en particular una gran cuestión que tenemos los físicos teóricos todavía es cómo encaixear la teoría gravitacional les querían romper la cabeza de las interacciones fundamentales que por ejemplo, los que asistimos antes al seminario que veo en la Casa de Europa ahí en Vista Leir no sé, por lo menos a mí sorprendió me impactó, me impactó la teoría en la que está trabajando que una teoría, que por lo momento ya no tiene una especulación, pero debe ser certa faría primero los principios básicos de la física cuántica y por tanto no es así de entender el universo bueno, nada más, no quiero estenderme mucho solo también decir que soy quien fundó el Instituto Espinosa de Física Teórica en Utre donde tenía profes de trabajar y que hay un dos centros líderes en el campo de la física teórica y también decir que es una gran demanda para las actividades pero sí que yo por ser todo pero también quiere decir que no es la primera vez que usiste a Santiago es que iba aquí en 1999 en un congreso organizando todo el apartamento de física de partículas esto es lo que no es porque no sé si antes de que les fuese concedido soy premio naoble de hecho, a algunos gusta les decir que fue apóstolo a que lleveu el verdadero empurrón para obtener este premio ahí en la que lo no toda la comunidad científica el premio sabía que este era un premio que tenía que pegar más este domingo nunca se vea o apóstolo físico de ganar el premio pero bien, además de todos los seus logros científicos o sé, no nos vais a hablar deles senón, o que vais a hablar o sé en esta conferencia titulada Futura da Ciencia é un poco sobre os límites que se poden poner entre o que é a ciencia e o que é a ciencia ficción este é un tema que tratou nun libro que queren de publicar se chama Planetenquillas Xogando con planetas esto seguro que vais a ser unha conferencia excelente e que os estamos a aprender moito sobre que vais a ser o futuro a que moita gracias esa doulle paso que é a cosa, por suposto, máis importante muchas veces aplausos 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 Excellency, the host of the University of Santiago, it's a real pleasure for me of course to be here, to be invited to give not only this lecture but also to discuss with other researchers on modern ideas in physics, to be introduced to all the duties of this university and this town. And now to do the thing which I like most is to talk about science, all my life has been actually intrigued by science and by research. And now I can give this lecture. I was told that there was no limit to the time, so this lecture probably lasts until everybody is exhausted. The conference is not too much until everyone is exhausted and they want to march. So, I will not have to say that I have to explain that the reasons for which I started working in science is because I was very interested in the inventors made by man. Me intrigaban todos ellos. La primera imagen me muestra a mí mismo en un momento en el que estaba tremendamente intrigado por un invento maravilloso que se inventó hace mucho tiempo, que fue la rueda. Y que el hombre inventó hace ya mucho tiempo. Aquí ven que estoy estudiando ese invento cuidadosamente, la rueda. Y me estaba preguntando hasta qué punto es bonita. Los animales no conocen las ruedas. Sin embargo, los seres humanos sí hemos descubierto la rueda. Y, por lo tanto, me sentía muy envidioso por la persona o con respecto a la persona que había inventado la rueda tanto tiempo atrás. Sentía envidia por el invento tan maravilloso al que había llegado. Y yo pensaba, bueno, a ver si puedo hacer algo que sea tan importante como lo que hizo este señor cuando inventó la rueda. Entonces, tal y como se ha explicado anteriormente, en mi familia tengo antecedentes. Se inventó, por así decirlo, un nuevo tipo de microscopio. Y, bueno, recibió tanta atención este descubrimiento que mi tío abuelo recibió el premio Nobel por este invento. Por lo tanto, bueno, el objetivo final es descubrir las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que yo pretendía. Y hasta cierto punto, eso es también lo que hace el microscopio. Por lo tanto, yo era una persona muy joven y estaba intrigado, tremendamente intrigado por la fuerza gravitatoria. ¿Qué es lo que causa la fuerza gravitatoria y qué podemos hacer al respecto? Si queremos salir al espacio exterior, si queremos tener una nave espacial que desafíe la fuerza gravitacional y nos pueda llevar hasta el universo. Si queremos viajar a las estrellas, a los planetas, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conquistar, cómo podemos comprender esas fuerzas de la naturaleza? Eso es lo que me intrigaba. He jugado y jugué mucho con los microscopios durante muchos tiempos. Al final acabé en el campo de la física porque me di cuenta de que si quería comprender la naturaleza tenía que estudiar física. Si uno quiere comprender lo que uno ve en la física, lo que tiene que hacer además es estudiar física teórica. Podría seguir hablando sobre estas cuestiones de la física teórica, pero evidentemente tendría que pasar también a las matemáticas. Las matemáticas es algo que me encantan también, aunque nunca me llegué a convertir en un matemático, pero es muy importante comprender las matemáticas para comprender las leyes de la naturaleza. Evidentemente voy pasando rápidamente por todas las etapas de mi vida, rápidamente las fuerzas de la naturaleza, las partículas de la naturaleza, esas unidades mínimas del núcleo de las cosas. Es lo que yo pretendía estudiar y eso se estudia a través de unas máquinas que son inmensas, tan grandes como podemos construir el ser humano. Y se construyen en lugares como en Ginebra, en el límite que hay entre Suiza y Francia, se encuentra precisamente un gran laboratorio al que se le llama el gran colisionador de hadrones, bueno, situado en el CER, en un centro europeo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, precisamente, y lo que tienen allí es un acelerador, el gran colisionador de hadrones, que es un elemento circular de más de 26 kilómetros y dentro de esa máquina se aceleran las partículas, tanto como sea posible, dándoles tanta energía, y esa era la manera que se utilizaba para investigar qué es lo que compone esas partículas, por lo tanto, qué tipo de fuerzas de la naturaleza son las que controlan su comportamiento. Para mí, esa es una cuestión muy importante, muy intrigante, y el comprender cómo esto funciona nos puede servir para comprender todos los secretos más oscuros, más ocultos de la naturaleza y así saber cómo es este mundo en el que vivimos. Pues bien, el tema de conocimiento básico que yo en el que trabajo es estudiar las partículas, las partículas elementales, hace muchos años, sin embargo, fui mucho más allá de esa cuestión en concreta, puesto que me interesaba una cuestión más básica, la que me interesaba cuando era niño, de hecho, y era cómo podemos proceder, siguiendo más y más conocimiento científico para conquistar no solo el mundo, sino todo el universo en su totalidad, comprenderlo de manera perfecta. Si alguien en Oriente Medio, por ejemplo, quisiera conquistar el planeta Tierra en su totalidad, podría hacerlo, pero conquistar el universo completo es mucho más complicado, y tenemos que hacer algo que va más allá de la ciencia para conseguir esa conquista del universo. Y esa es alguna de las preguntas que yo me planteaba y de lo que quería hacer. A propósito, esta conferencia sobre el futuro de la ciencia, como ya hemos dicho anteriormente, y evidentemente también la cuestión del futuro de los aceleradores de partículas no es exactamente lo que voy a tratar en concreto hoy. El próximo paso en los aceleradores de partículas será una máquina que va a estar funcionando dentro de poco en Ginebra, esa máquina circular de la que hablábamos anteriormente, para que las partículas se muevan dentro en círculos y colisionen de cabeza frente a frente, unas contra la otra, y la próxima generación de máquinas será una máquina diferente, no circular, sino en línea recta, donde habrá líneas rectas y las aceleraciones se producirán en línea recta, y entonces esas partículas colisionarán en lugares muy precisos. Técnicamente hablando, esto es mucho más complicado, porque requiere mucha más energía para conseguir esto. Ese será el siguiente paso que se dará, y es lo que se llama el colisionador compacto lineal, colisionador compacto lineal, él será el que haya en el futuro, es una máquina exótica a día de hoy, porque no está construida, y las personas, los expertos, están pensando en la posibilidad de construirla como elemento colisionador para el futuro. Probablemente no sea el último, nunca sabe uno qué es lo que vendrá después, después posiblemente venga otra máquina diferente. Pues bien, lo que ven aquí, esto es solamente el principio de esa conquista de las leyes de la naturaleza, lo que se puede ver, decía, es la manera como me gusta enseñar el camino por el cual tiene que ir la física. Esta es una especie de gran autopista, donde se puede ver que, bueno, la autopista está limitada, en sus fronteras se encuentra la ciencia, como si fuera una carretera, como la carretera que va a Santiago, como si fuera la autopista de Santiago, y los físicos están caminando por esta autopista, y ven todas estas señales de tráfico que están en los lados, estas señales de tráfico que indican la energía en la izquierda, y a la derecha vemos las escalas que podemos utilizar para investigar esto. La partícula 1GV, la energía, el 1 es 1.000 millones, 1 giga, es la energía, lo cual supone pasar por una potencia de 1.000 millones, aquí vemos un 10 a la 6, más arriba vemos una energía 10 a la 9, que se está marcando aquí, y aquí vemos las energías, 10 a la menos 15, 10 a la menos 18, 10 a la menos 21, y vemos cómo va disminuyendo, según aumenta en un lado, en el otro lado va disminuyendo. Para comprender la naturaleza tenemos que comprender estas distancias. Pues bien, aquí es donde nos encontramos hoy, y como se puede ver por debajo de la línea de puntos, vemos todos estos pequeños símbolos que vienen a indicar las partículas que se han venido descubriendo a lo largo de estos últimos años, los fotones, el electrón, el muón, el neutrón, el protón, partículas más pesadas como la W o la Z, que son el tema central de la investigación que hago en estos tiempos, y estamos muy cerca de encontrar esta última partícula, la partícula de Higgs, que es la que pretendemos buscar, y que probablemente, bueno, debería haberse descubierto ya si hubiera funcionado el acelerador, pero lo que la física en realidad quiere hacer es llegar aquí, aquí arriba, llegar a una teoría de la gran unificación, una teoría de la gran unificación, los cálculos nos muestran que si extrapolamos todo nuestro conocimiento que tenemos aquí, y si seguimos hasta este dominio que nos encontramos aquí, entonces encontraremos que todas las fuerzas que conocemos se convierten iguales en cuanto al nivel de fuerza que tienen, eso es lo que nos sugiere, por lo tanto, bueno, eso es lo que sospechamos, por lo tanto, eso supone la unificación fundamental de todas las fuerzas, ahí es donde queremos llegar. En el caso de la fuerza gravitatoria, esta es una fuerza que todavía no está incluida en nuestro conocimiento que tenemos de las partículas, y posiblemente la fuerza de gravitación se encuentre aquí, si todas las fuerzas se reúnen en una única teoría, lo que tendremos, lo que encontraremos, es que este espacio de aquí, bueno, no es tan sencillo como esto, decía que aquí es donde queremos llegar, a esa teoría de la gran unificación, donde podemos entender todas las fuerzas de la naturaleza, evidentemente es una cuestión muy exótica, muy complicada, no es fácil comprenderlo, e incluso a día de hoy ni siquiera tenemos el idioma, la lengua, la manera de comprender lo que ocurre aquí, es muy difícil comprender perfectamente qué es lo que ocurre en esa gran teoría o teoría de la gran unificación. En todo caso, nos movemos en el campo de la especulación. Pues bien, el LHC, y clic, vemos el enorme paso que se ha dado aquí, el enorme paso que ha dado la humanidad, que supone un factor de 1 al 10 de mejora en la energía, y lo que los físicos quieren hacer es cruzar todo este camino, todo este hueco, pasar por toda esta utopía, cruzar esta región de aquí, que no es fácil de ver o de comprender, este es un territorio desconocido absolutamente para la mayor parte de los físicos, pero queremos llegar hasta este punto final de arriba del todo, donde podamos comprender este dominio a la perfección. Pues bien, este paso en sí mismo es muy importante, este paso desde este punto a este punto, llegar de aquí a aquí es complicado, y una vez consigamos dar ese paso, estaremos en una postura mucho mejor para poder extrapolar todo nuestro conocimiento hasta este territorio desconocido que hay aquí en medio, que enseñaba. Por lo tanto, el futuro de la ciencia todavía es algo que nos costará mucho descubrir, hay mucho camino que andar al respecto, y es muy interesante saber cuándo y cómo llegaremos ahí. Buena parte de mi conferencia se va a dedicar a especular en cuanto a qué es lo que podemos hacer con este tipo de ciencia, vamos a ser capaces de conquistar el espacio exterior, por ejemplo, vamos a poder resolver toda esta lista de problemas que se encuentran aquí, todos estos muchísimos problemas que hay que queremos resolver, problemas relativos a la energía, a la pobreza, al cambio climático, podemos prolongar el tiempo de nuestra vida, la edad a la que llegamos, todas estas cuestiones médicas, ¿cómo va a cambiar la sociedad debido a todos estos descubrimientos científicos que todavía nos esperan a nosotros en el futuro? ¿Acaso va a ser la humanidad capaz de conquistar el espacio exterior? Y caso de que seamos capaces, ¿hasta dónde vamos a ser capaces de llegar? Imaginemos que le ocurre algo al planeta Tierra, por ejemplo, y que no se puede sobrevivir aquí, nos tenemos que ir a otro sitio. Pues bien, en definitiva, la cuestión de fondo es, ¿qué es lo que podemos decir sobre todos estos temas que violan las leyes de la naturaleza que conocemos? Pues bien, aquí es donde me desvío de la ciencia ficción ordinaria. La ciencia ficción en realidad es una actividad, es un ejercicio mental, por así decirlo, en el que la gente se imagina las cosas que podrían ocurrir si la ciencia fuera distinta de la ciencia que conocemos hoy. Por ejemplo, viajar más rápidamente que la luz, cosas de ese tipo que en realidad no son posibles. Todas estas ideas son magníficas y muy atractivas, y hay muchos libros y novelas interesantes que podemos leer sobre el tema, pero no son cuestiones científicas, ir más rápidamente de la velocidad de la luz, por ejemplo, no es el mundo real. No creo que estas historias de ciencia ficción realmente nos sirvan para esclarecer lo que podemos esperar que ocurra en el futuro. Y lo que a mí me interesa en realidad es qué tipo de futuro es el que vamos a poder conocer y comprender utilizando el conocimiento científico. He escrito un libro breve que acaba de ser publicado que se titula Playing with Planets, jugando con los planetas, Playing with Planets. Mi libro original se escribió en holandés, la lengua materna, pero mi hija, bueno, ella nació en realidad en Estados Unidos y habla inglés perfectamente y ha dicho, bueno, pues yo me encargo de traducirlo al inglés, voy a hacerlo. Así que la traducción al inglés es de mi hija, como decía, es una buena traducción, diría yo, y como digo, ella tradujo mi libro al inglés y se ha editado en inglés el mes pasado. Se titula Playing with Planets, jugando con los planetas, la especulación sobre la ciencia que nos podemos encontrar en el futuro. Pues bien, aquí vemos unos capítulos de este libro, la nanociencia, los ordenadores inteligentes, hasta qué punto podrán ser inteligentes, van a ser algún día tan inteligentes como lo son los seres humanos, también algo sobre robots y también sobre la posibilidad de conquistar el espacio exterior, de eso quiero hablar. Y en realidad yo diría que es un ejercicio mental muy interesante preguntarnos todas estas preguntas y especular con respecto a esas posibilidades sin violar lo que conocemos de la ciencia a día de hoy. Porque hay muchos malos entendidos muchas veces en el sentido de que muchos filósofos, por ejemplo, y muchos novelistas, por ejemplo, sospechan que la ciencia cambia con el paso del tiempo, pero, bueno, piensan que las cosas van a cambiar de hoy a mañana, pero eso no es lo que va a pasar con la ciencia, sino que lo que decimos hoy seguirá siendo una verdad mañana, lo que es verdad hoy será una verdad mañana. Cuando Newton descubre sus leyes, cuando descubre las leyes de Newton, esas leyes todavía hoy siguen siendo igual de válidas, la única diferencia es que antes había unos ciertos límites y ahora hemos pasado más allá de esos límites y las leyes se van refinando, se van ajustando y reajustando, pero siempre se van a dar en las leyes anteriores, las cosas ocurren muy rápidamente y así es como funcionan. Y, por lo tanto, las leyes siguen siendo extensiones de leyes anteriores, no cambios radicales. Y así es como normalmente funciona la ciencia, es decir, uno no cambia la ciencia, sino que la mejora. Mejoramos cómo comprendemos las cosas y encontramos pequeños detalles básicos que nos ayudan a comprender más y comprender mejor. Por lo tanto, en el punto en el que estamos hoy, estamos en una situación en la que intentamos descubrir nuevas normas, nuevas leyes, nuevos fenómenos que nos sirvan para ir más allá. Pero la ciencia que tenemos a día de hoy está basada en lo mismo que la que teníamos en los tiempos de Newton, por ejemplo. Y la ciencia nos dice lo que se puede hacer y lo que no podemos hacer. La ciencia nos dice y nos da las normas en cuanto a cosas que no son posibles, simplemente no son posibles. Y esas cosas que no son posibles hoy van a seguir no siendo posibles en el futuro. Eso es un principio básico de la ciencia. Quisiera empezar hablando del planeta Tierra y qué es lo que es posible aquí en el planeta Tierra. Hay mucha investigación muy interesante que se está haciendo en estos tiempos, en estos días. La investigación sobre el núcleo atómico. Por ejemplo, el núcleo atómico se sabe que incluye neutrones, protones y que todos estos protones y neutrones están formados de quarks. Sabemos que eso es así. Y lo que sabemos al respecto es que el núcleo está rodeado de esos electrones que giran, que orbitan alrededor y esos electrones mantienen las propiedades de los átomos. Y cuando esto se aplica al campo de la ciencia y cuando hablamos de la ciencia, nos encontramos con que que esos átomos tenemos todavía mucho que comprender sobre ellos para poder así controlar, por así decirlo, el mundo de los materiales átomo a átomo. Ese es un sueño para nuestro futuro inmediato. Si podemos comprender estos elementos, si podemos comprender claramente los átomos en su totalidad, podremos poner en marcha ideas futurísticas fantásticas. Por lo tanto, se puede especular con respecto a qué se puede hacer con todo esto, pero a día de hoy nos encontramos en un momento de especulación qué es lo que podemos hacer con los átomos en sí mismos. Y uno de los primeros científicos visionarios, por así decirlo, que hizo tales observaciones fue Richard Feynman, un muy famoso físico, teórico, que en el año 59, es decir, hace ya bastante tiempo, se le pidió que diera una conferencia y que vino a decir algo así como hay mucho espacio al fondo de la sala. Hay mucho espacio al fondo de la sala. Y lo que quería decir con esta idea hay mucho espacio al fondo de la sala, quería decir que hay pequeños elementos electrónicos que tenemos que comprenderlos átomo, para crear esos pequeños elementos. Lo que se puede hacer con los ordenadores, por ejemplo, cuánta información se puede almacenar en una pequeña pieza de metal si utilizamos los ordenadores. Nos damos cuenta que todo el conocimiento que va reuniendo la humanidad a lo largo de las generaciones se puede romper y convertirlo en un pedazo de polvo si utilizamos los átomos como elementos que transmiten la información. Por lo tanto, hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos probar nuevos elementos y sí podemos controlar cómo funcionan los átomos. Esta es una imagen de un chip, de un chip electrónico de alguna clase y lo que vemos aquí no son átomos, lo que vemos aquí son cosas mucho más grandes que los átomos. Pero aunque los ordenadores de hoy son rapidísimos comparados con los que teníamos en los años en el 59, por ejemplo, son mucho más rápidos, han mejorado mucho evidentemente, pero esos aparatos incluso son mucho mayores que el tamaño atómico. Es decir, que podemos ir mucho más allá y hacer las cosas mucho más pequeñas para que los ordenadores sean tan pequeños incluso como átomos. Podríamos llegar ahí. Por lo tanto, para mí, esto indica claramente que la era de la información de la que solemos hablar, la televisión, los medios de comunicación, los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles y todas esas cosas para transmitir información de los unos a los otros, pues creo que todavía no hemos llegado al punto en el que podemos llegar. Podemos llegar mucho más allá. Si esos dispositivos electrónicos se hacen cada vez más pequeños y llegan al tamaño de los átomos, podríamos esperar muchísimas cosas más. Pero no solamente pueden mejorar los ordenadores, sino que también el software, los programas pueden mejorar sustancialmente. Este ordenador portátil que tengo, así como cualquier otro ordenador portátil, hacen cosas estúpidas, idiotas algunas veces, porque se cuelgan con mucha frecuencia, no comprenden lo que se les dice, muchas veces te dan respuestas erróneas. Por lo tanto, los ordenadores son lentos en realidad y el software también es todavía muy básico. Por lo tanto, creo que ahí se puede mejorar mucho. Hay mucho trabajo que hacer en este campo para mejorar, por ejemplo, el software de los ordenadores, evidentemente. Y eso, con la mejora del hardware, hará que nuestros dispositivos sean totalmente distintos de los que tenemos en el futuro. Nuestros ordenadores sean completamente diferentes. Esta imagen es algo que observó Law Moore, un técnico en la industria de los ordenadores, la ley de Moore viene a decir que cada pocos años, diez aproximadamente, bueno, menos, incluso la cantidad de memoria o la cantidad de dispositivos metidos en un único chip se multiplica por diez. Por lo tanto, cada cinco años aproximadamente se produce un aumento de un factor de aproximadamente diez. Este es un crecimiento enorme con la función del tiempo abajo, naturalmente, para que se pueda ver que con el paso del tiempo cada dos años aproximadamente tenemos diez veces más elementos en un chip y esta línea de aquí no parece que vaya a decaer de ninguna manera. De hecho, a día de hoy podemos decir que las personas se quejan de que la línea no es tan empinada como puede parecer y las personas se quejan de ello, pero creo que es una situación temporal y que en el futuro habrá cambios fundamentales. Hay unos ciertos límites a día de hoy que la técnica nos impide sobrepasar, pero en el futuro estoy seguro de que en el futuro, como decía, esta línea seguirá con su ascenso constante y tan rápido hasta llegar a un punto en el que estos dispositivos electrónicos que utilizamos tengan el tamaño de los átomos. Pero evidentemente esta línea puede durar 20 años más aproximadamente para llegar a esos cambios tan fundamentales en las memorias de los ordenadores, esos ordenadores que hacen esas cosas con un tamaño tan pequeño. Los límites a día de hoy son los que tenemos y esperamos conseguir una memoria enorme en un pequeño ordenador en el futuro. Por lo tanto, como decía, esto supone cambios fundamentales que quizás no estemos llegando todavía, pero que llegaremos a ellos en el futuro. Y eso me lleva a otra especulación relativa a la inteligencia. Se ha hablado mucho en cuanto a qué es la inteligencia humana y cómo podemos reproducir esa inteligencia humana en un dispositivo electrónico. Hay quien dice que eso va a ser imposible absolutamente, pero yo estoy en desacuerdo porque creo que el cerebro humano es un dispositivo de este tamaño y que reacciona de manera inteligente ante el medio ambiente y no hay ninguna razón por la que no podamos reproducir eso mismo en el mundo electrónico. Creo que no la hay y que podremos hacerlo. Y todos los logros humanos se pueden reproducir o se pueden reproducir mediante máquinas cuando hacemos un agujero, cuando acabamos un agujero lo podemos hacer con las manos llegar a un metro de profundidad pero si utilizamos una excavadora entonces podemos ir cientos o miles de metros de profundidad más abajo. Podemos conseguir aviones capaces de volar de una vez sobre todo el océano y también podemos hacer máquinas que eleven grandes pesos sin grandes dificultades. tenemos dispositivos capaces de hacerlos y otros dispositivos capaces de elevar muchas toneladas por lo tanto una vez seamos capaces de construir una máquina que reproduzca la capacidad del logro humano entonces esa máquina probablemente se vaya autoespecializando de manera que mi idea es que tenemos que conseguir cómo reproducir la inteligencia en los ordenadores para que ese ordenador quizá algún día llegue a ser incluso más inteligente de los seres humanos y no sé dónde va a terminar todo este camino de progreso de la ciencia si los ordenadores son más inteligentes que los seres humanos entonces ¿qué podría ocurrir? Pues bien ese sería el último bastión de las máquinas no sé qué podría ocurrir pero lo que sí sé es que desde un punto de vista científico es que no hay ninguna razón por la que la inteligencia humana no se pueda reproducir en los ordenadores no hay razón para que no sea así no funcionará igual que en los seres humanos una máquina excavadora evidentemente no funciona exactamente igual que como lo hace un ser humano cuando uno hace un agujero no funciona igual funciona de una manera diferente lo hace desde arriba con esa postura que coge el brazo de la excavadora etcétera etcétera se parece pero sin embargo no es exactamente igual los seres humanos son los que se controlan las máquinas y hacen que funcionen de una manera parecida y los seres humanos también serán los que controlen todas estas máquinas estos ordenadores inteligentes serán controlados por los hombres los robots es otro tema interesante a día de hoy siempre al principio de la actividad que se tuvo en el mundo de los robots los robots evidentemente tenían que estar controlados por ordenadores que serán inteligentes y que a su vez serán controlados por las personas se controlará ese comportamiento de las máquinas directamente en el mismo lugar porque el robot lleva su propio ordenador puede que sea ese el caso pero también puede ser a control remoto que funcione de manera que el ordenador esté en otro lugar y entonces controle el funcionamiento del robot todas estas cosas obviamente son posibles y si combinamos todas estas tecnologías con la microfísica pues uno puede imaginarse que se pueden conseguir robots muy muy pequeños tremendamente pequeños y pueden hacer progresar la ciencia fundamentalmente pero claro si construimos ordenadores muy pequeños sus ojos nunca van a ser muy buenos y esta es una ley de la física que probablemente no se pueda evitar de ninguna manera y la razón para que esto sea así es que cuanto más pequeño el dispositivo de visión peor funciona si uno quiere mejorar un dispositivo que sirva para detectar algo tiene que ser lo bastante grande y esa es la razón por la que el laboratorio de Ginebra tiene 26 kilómetros de tamaño y la razón es que un laboratorio tan grande cuanto más grande sea el laboratorio mejor podrá ver y el CERN tiene una máquina que puede ver por así decirlo las estructuras más pequeñas del universo las más pequeñas del todo se pueden ver solo en un dispositivo muy grande para tener mucha resolución necesitas un dispositivo muy grande si uno quiere mirar lo que ocurre en el universo ver las estrellas más lejanas cuanto más grande sea el telescopio mejor se puede ver lo que ocurre ahí fuera por lo tanto los ojos grandes ven mejor que los ojos pequeños y en el mundo de los insectos podemos ver esto claramente un insecto no tiene una vista muy buena la mosca por ejemplo no puede ver bien no puede ver que hay un cristal la mosca se tropieza con el cristal se estampa contra el cristal porque no lo ve no comprende que hay un cristal ahí el insecto no puede no puede ver una telaraña evidentemente claro que no la ve las arañas supongo que sí que lo ven pero el resto de los insectos no la ven y por eso caen en la telaraña cuando llegan a la telaraña y para que se den cuenta que están ahí es demasiado tarde así es como funciona por lo tanto los insectos no ven nada bien como decía si uno mira los ojos de una mosca por ejemplo aquí vemos al microscopio bueno una lupa magnificada vemos los píxeles por así decirlo del ojo de la mosca y esos píxeles están situados ahí son muchísimos pero son muy pequeños y por lo tanto proporcionan una imagen muy mala del escenario esto ocupa casi 180 grados de manera que la hoja la mosca en realidad mina a su alrededor pero eso proporciona una resolución muy baja y esa es la razón por la que no puede ver por ejemplo el cristal del que hablaba antes o la telaraña los robots pequeños tienen unos ojos demasiado pequeños como para que sean excesivamente precisos por lo tanto esos robots pequeños tienen que combinar dispositivos que les proporcionen una mejor visión lo mismo que ocurre con el espacio exterior cuando utilizamos los telescopios en lugar de utilizar uno solo utilizamos 10 telescopios por ejemplo combinamos la visión de esos telescopios y así podemos sacar buenas imágenes del universo y es probable que eso tengamos que hacer también con los robots combinar las señales de varios robots en uno solo para que así puedan ver mejor tenemos programas o tendremos enormes programas de ordenadores que sean capaces de hacer estas cosas y que estarán disponibles para todos nosotros con un enorme hardware y un enorme software que sean capaces de hacer tal tipo de tarea el mundo de la física y la física manual es una cuestión muy interesante en el campo científico en general y una historia muy importante de la nanofísica que es de lo que estoy hablando ahora de la nanofísica es que podemos componer los átomos y crear una especie de plancha estos elementos negros son los átomos y están conectados unos átomos con otros con otros tres lo cual significa que tienen un doble enlace cada átomo está ligado por esos dobles enlaces de manera que cada átomo está conectado con otros tres átomos y se forma una plancha o una lámina como esta y si doblamos la manta hacia arriba podemos conseguir un tubo y estos tubos son unas formas maravillosas de material novedosa y podemos pensar en estos dispositivos hechos de tubos hechos de átomos como estos a los que llamamos nanotubos y tienen unas propiedades extraordinarias son para empezar muy muy fuertes muy muy duros muy resistentes tienen otras propiedades exóticas en términos eléctricos naturalmente y todo depende de cómo se doblen y de las líneas que formen aquí los átomos están alineados como podemos ver están enrollados y las propiedades cuando se hallan en este estado son diferentes una vez están enrollados como decía pero estas estructuras probablemente sean materiales básicos para las construcciones y hay quien imagina que se puedan construir dispositivos como estos como el invento tan maravilloso de la rueda vemos aquí una rueda de dimensiones atómicas pequeñas como pueden imaginar esta sería esa forma esa rueda ese elemento que construimos y aquí vemos unos dispositivos más complejos hechos también con varios de estos tubos con nanotubos que se juntan con una disposición muy particular y son formas muy avanzadas de química las que necesitamos para poder conseguir esto estoy jugando hasta cierto punto con el futuro pero es posible que estas cosas evidentemente sean posibles en el futuro a propósito que lo que conecta dos nanotubos es este elemento que conecta esos tubos y bueno uno podría imaginar esas estructuras de cara al futuro imaginemos lo que sabemos hoy con lo que se podrá hacer en el futuro los dispositivos que somos capaces de hacer hoy con los que se conseguirán en el futuro estamos en la edad de piedra ahora mismo si comparamos con lo que esto supone este avance se podría conseguir con estos dispositivos que estaba enseñándoles aquí por lo tanto evidentemente todos estos son sueños sueños en cuanto al futuro la nanofísica probablemente se combine de una manera maravillosa con la biología la biología a día de hoy es una ciencia diferente de lo que lo era cuando yo era un niño por ejemplo era muy descriptiva la biología entonces pero ahora la biología se ha convertido en un campo científico muy preciso muy exacto desde el punto de vista cuantitativo muy exacta podemos comprender en detalle muy profundamente cómo actúan los organismos biológicos debido a los progresos tan importantes que se han conseguido nuestra capacidad para comprender la molécula del ADN o del DNA la molécula del ADN que incluye todas las propiedades hereditarias de los seres vivos de tal manera que uno puede leer lo que nos dicen las células y podemos así comprender o al menos intentamos comprender cómo la molécula transmite la información de un organismo a otra y así cómo determina la creación de ese futuro organismo y esto se halla en el mismo campo de lo que comentaba en el campo de los nanotubos si combinásemos la física y la química de las nanomoléculas con los descubrimientos realizados por los biólogos en cuanto a los seres vivos y los organismos vivos podríamos conseguir cambios muy importantes que todavía evidentemente no se han alcanzado por lo tanto como todos ustedes probablemente saben a día de hoy todavía no se ha descubierto cómo se organizan las moléculas del genoma humano aquí vemos algunos de los hallazgos que se han realizado respecto al genoma humano exacto y preciso y se han identificado muchas de las características de los seres vivos de los seres humanos estudiando estos genes que vemos aquí átomo podemos saber qué es lo que hay en esta molécula y el siguiente paso será poder utilizar todo esto en el campo de la ingeniería genética intentamos realizar actividades de ingeniería genética en los organismos hemos empezado a hacerlo pero es solo el principio a día de hoy lo único que podemos hacer es comprender el genoma humano romperlo en cachos e intentar ir construyendo quizá nuevos organismos con esos trozos sueltos creo que en el futuro quizá seamos capaces de leer el genoma completo de una manera muy rápida poniendo nuestro dedo en un dispositivo y que de ese dispositivo de inmediato se nos se lea ese genoma en su totalidad y quizá sea posible también programar parte de nuestros dispositivos para comprender mejor la molécula del ADN y de esa manera que podamos comprender en nuestro propio ordenador directamente leer en nuestro ordenador directamente las moléculas lo cual supondría unas enormes posibilidades experimentales para así poder conocer mejor los organismos los seres vivos no creo que haga falta decir que todo este tipo de ciencia futura de la que hablo incluye implicaciones éticas muy importantes muy complicadas y la gente discute y tiene que discutir mucho en cuanto a qué hemos de permitir y qué no porque evidentemente hay cuestiones relativas a qué tipo de organismos por ejemplo queremos manipular o liberar en nuestro medio ambiente son cuestiones muy importantes que habrá que estudiar y que discutir en el futuro las personas naturalmente discuten todas estas cuestiones después de estudiar cuidadosamente todas las posibilidades que nos proporcionan he especulado respecto a la producción de alimentos hoy todo lo que comemos nosotros han sido criaturas magníficas con unos ojos magníficos también hemos tenido que matarlos para comerlos eso es lo que hacemos con nuestros alimentos inevitablemente comemos huevos los huevos nos producen las gallinas todos lo sabemos quizá podamos hacer moléculas que nos produzcan huevos directamente y tengamos una máquina que produzca huevos directamente y tengamos una máquina que produce beef carne de vacuno sin necesidad de matar un animal tan precioso y tan maravilloso quizá podamos revolucionar el mundo de la alimentación si podemos llegar a comprender cómo funciona la ingeniería genética en el futuro en el caso del agua hay un enorme problema a día de hoy con el agua evidentemente en muchos lugares del mundo no hay agua potable disponible es muy difícil purificarla y depurarla desalinizarla es muy complicado también y tenemos que quizá en el futuro crear esos organismos que sean capaces de producir esas máquinas perdón ese agua es decir no se trata solo de crear máquinas que sean capaces de crear la carne o los alimentos sino que también podamos tener organismos que consigan la purificación del agua la producción de energía también es muy importante los combustibles estamos en medio de una crisis energética utilizamos la energía de una manera ineficaz estamos quemando petróleo o árboles tenemos que ser más eficientes en ese sentido de tal manera que podamos tener plantas que produzcan el petróleo por ejemplo quien sabe quizá podamos manipular genéticamente una planta para que produzca directamente gasolina que nos sirva para conducir nuestro coche directamente quizá podamos crear esa máquina en principio todo esto es concebible es posible no es posible a día de hoy pero es algo que se podría conseguir en el futuro no tenemos que pensar en términos de que sea imposible sino que podremos fabricar o construir o manipular esas plantas para que nos produzcan esos productos y tengamos gasolina proveniente directamente de una máquina podemos pensar en todos esos sueños a día de hoy y también podemos hablar de la colonización del espacio uno quiere salir al espacio nos encontraremos con entornos completamente distintos de los nuestros y quizá tengamos que manipular genéticamente organismos para que puedan vivir en esos nuevos tipos de entornos diferentes incluso los seres humanos cuando vayamos a la luna por ejemplo quizá puede que tengamos que acostumbrarnos al ritmo de vida por así decir lo que se llevaría en la luna y quizá tengamos que adaptarnos a esas nuevas situaciones y que para hacerlo por ejemplo adaptarnos a la distinta gravedad de la luna tengamos que manipular genéticamente a los organismos para que lo puedan hacer y para que podamos soportar todas las fuerzas que actúen sobre nuestros organismos cuando vivimos en otros planetas todo esto en el campo de la genética pues bien todas estas leyes de la ciencia de las que he venido hablado se han venido comprobando en la tierra ha habido descubrimientos muy importantes en el campo científico si miramos a cientos de años atrás se han venido comprobando la existencia por ejemplo de agujeros en el espacio exterior y hemos visto que hay estrellas que hay planetas que hay galaxias en ese espacio interior y queremos investigarlas y hemos descubierto por ejemplo que allí hay las mismas leyes de la ciencia funcionan las mismas leyes de la ciencia cuando estudiamos lo que ocurre en estos planetas o galaxias lo que se hace ahí podemos identificar los átomos que están allí cuando los estudiamos y vemos que nos encontramos con que funcionan exactamente igual en el espacio interior y que responden a las mismas leyes de la naturaleza que las que tenemos en el planeta tierra y eso nos plantea toda una serie de ideas muy interesantes en cuanto a la posibilidad de viajar al espacio exterior puesto que las leyes de la ciencia son las mismas han visto películas como Star Trek seguro que sí y hay muchas otras películas en las que se inventan naves espaciales y se va a lugares muy lejanos y muy distantes y bueno todo esto en realidad es posible ¿acaso va a ocurrir? ¿va la humanidad a conquistar el espacio anterior? ¿conquistará al menos las distancias? bueno voy a continuar un poco más antes de que se aburran ustedes demasiado y tengan que parar ¿vale? si leen una novela de ciencia ficción una de las cosas de la que se habla muchas veces es de la existencia de agujeros negros la posibilidad de saltar dentro de un agujero negro y la posibilidad de salir en un lugar completamente distinto una vez uno ha entrado salir quizá en otra galaxia completamente diferente o en un lugar lejano ¿es eso posible? ¿va a ocurrir eso? bueno pues desgraciadamente eso no es posible y nunca va a ser posible que así sea y la razón por la que eso es imposible que uno se meta en un agujero negro y salga en otro sitio es que no podemos utilizar los agujeros negros en sí mismos como un elemento de transporte hay muchas razones pero evidentemente no son como agujeros de gusano como se ha dicho en la ciencia ficción evidentemente un agujero negro no funciona así genera unas fuerzas enormes y por lo tanto no funciona así otra razón importante es que generan esas fuerzas esas fuerzas que estiran por así decirlo de un objeto la tierra en el campo gravitatorio de la luna la tierra decía se encuentra sujeta a esas fuerzas tidal forces a esas fuerzas e influye y se ve influida por la fuerza de la luna evidentemente se trata de una fuerza relativamente débil en los agujeros negros esta fuerza sería tremendamente fuerte y para indicar la fuerza de esta fuerza de los agujeros negros esta sería la fórmula que la indicaría que indicaría el nivel de fuerza vemos aquí la frecuencia la frecuencia es aquí vemos la velocidad de la luz multiplicado por 2 gm m es la masa naturalmente del agujero negro y g es una constante así que si cogemos la masa de un agujero negro tan pesado como el sol un agujero negro enorme que pese tanto como el sol los agujeros negros tienen un tamaño enorme si cogiéramos la masa de ese agujero negro de 10 km por ejemplo y nos preguntamos cuál es la distancia que puede penetrar la luz aquí vemos que bueno llegarían unas magnitudes enormes lo cual significaría que llegar a una distancia cercana de ese agujero negro es muy complicado por lo tanto la distancia la frecuencia característica de un agujero negro está situada en el nivel de 100.000 en lo cual a su vez viene a significar que la fuerza de tidal force de ese agujero negro será tan grande como la fuerza que se tendría si uno se mete en una centrifugadora de una lavadora esa fuerza de rotación es 100.000 veces revoluciones por segundo aproximadamente y por lo tanto nadie podría sobrevivir una fuerza de rotación tan grande a un nivel tan rápido sería imposible uno acabaría muerto de inmediato sería imposible por lo tanto conseguirlo y sería razonable que si esa fuerza si llegáramos a un nivel de 10 revoluciones por segundo bueno podríamos hacerlo sería incómodo todavía pero si fuéramos capaces de rotar 10 veces por segundo probablemente fuéramos capaces de sobrevivir lo cual significa que necesitamos un agujero 10.000 veces tan pesado como lo que es el sol si uno no quiere morir debido a esa fuerza de rotación y 10.000 veces la fuerza del sol es imposible que algo así esté tan cerca de la tierra porque el sol en sí mismo controla el sistema planetario y si tuviéramos algo tan pesado ahí fuera la órbita de los planetas no funcionaría como funciona y destruiría todos los elementos y no queremos que eso ocurra si hubiera un agujero negro de ese tamaño efectivamente existe pero está en el centro de la galaxia y esto se ha demostrado recientemente muy recientemente se ha demostrado aquí vemos una imagen una imagen que se rehizo hace un par de años solamente con las posiciones de las estrellas y aquí utilizando telescopios muy precisos y podemos ver una animación del movimiento y podemos ver que todos estos movimientos se mueven alrededor de este punto central es el elemento central un centro de enorme actividad y de enorme atracción pero es invisible y ese es un agujero negro si vemos todas esas estrellas y para intentar calcular el peso de este agujero negro suponemos que es como 4 millones 4 millones aproximadamente y ese es el tipo de agujero negro en el que quizá si entrásemos se nos destruiría absolutamente la idea del saltar en el centro de un agujero negro es una idea muy interesante porque hay mucha materia alrededor que irradia en ese agujero negro y por lo tanto con lo que nos encontramos es con que si algo cae dentro de ese agujero bueno cerca de la zona de un agujero negro funciona la velocidad es la velocidad de la luz por lo tanto todo lo que forma un agujero negro en cuanto golpea algo en el exterior atraer si uno va al fondo de ese agujero negro vemos que la velocidad es la velocidad de la luz y se convertiría por lo tanto en un elemento absolutamente mortal no se puede saltar de ninguna manera en un agujero negro es una cuestión absolutamente imposible hay muchos gases alrededor de los agujeros negros los telescopios observan mucha actividad alrededor y por lo tanto sería imposible saltar dentro de un agujero negro y si uno saltara dentro sería imposible salir por lo tanto estarías perdido para siempre y nunca más podrías volver a aparecer en otro lado del universo simple y llanamente eso no es posible tal y como funciona la ciencia de los agujeros negros eso es totalmente imposible nos gusta pensar en esas cosas pero en realidad sería imposible aquí vemos una imagen más reciente con una imagen estática en un ordenador en la red se pueden ver imágenes películas con movimientos y con datos relativos a ese agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia y es una cuestión muy imprescente pero no sirve para nada o no sirve para mucho por cierto está a 6.000 años luz aproximadamente de nosotros ese agujero negro en medio de la galaxia por lo tanto llegar hasta ahí simplemente también sería imposible aquí pueden ver una región muy activa esa zona oscura de actividad y sería una sería mortal si uno saltara ahí dentro por lo tanto no funciona no se puede entrar en un agujero negro es imposible hay una idea que sin embargo sí que podría funcionar que es la utilización de cables muy fuertes que se pueden utilizar para conectar naves espaciales para que estén conectadas las unas de las otras y que lleguen hasta la tierra y para que servirían estos elementos pues servirían como si fueran una especie de ascensor utilizando un cable enorme podríamos utilizarlo como si fuera un ascensor saliendo desde el centro de la tierra seguiría hasta el espacio exterior lo que pasa es que para conseguir un sueño de este tipo necesitaríamos unos cables tan fuertes enormemente fuertes y ese cable tiene que serlo bastante fuerte no solamente para subir ese ascensor a lo largo de esta distancia sino también para mantenerse a sí mismo en esa posición tensa por lo tanto debe ser ligero y al mismo tiempo muy fuerte si pesa demasiado entonces simplemente caería debido a su propio peso por lo tanto necesitaríamos unos cables muy ligeros pero muy fuertes y la importancia es la fuerza del cable dividido por la fuerza que tiene y eso se expresa en gigapascales dividido por el peso por metro y así podríamos ver una fantástica propiedad del cable para ver hasta qué punto nos podría sacar hasta el cable exterior si tuviera estas características concretas la fuerza en gigapascales decíamos en newton por metro el newton es una unidad de fuerza que como ya sabemos y el peso por metro es kilogramos por metros es lo que vemos aquí de manera que un neutrón dividido por kilogramos nos podría llevar haciendo este calcio y por lo tanto la calidad de ese cable se podría expresar en términos de metros por partidos por segundo al cuadrado o por la velocidad al cuadrado de manera que la calidad del cable se expresa mediante la velocidad y la fuerza nos muestra la capacidad de resistencia de ese cable bueno aquí tenemos una ley muy interesante de la física porque necesitamos también una velocidad de escape y esa velocidad de escape tiene que ser la misma que la velocidad de escape que es de 11 kilómetros por segundo la velocidad de escape de la tierra con esa velocidad de escape se puede salir de la tierra la característica del cable que puede elevar ese ascensor debe tener una característica una velocidad de escape de 11 kilómetros por segundo si vemos el acero por ejemplo vemos que no llega a esos 11 kilómetros por segundo sino que solo tiene 392 metros por segundo al cuadrado por lo tanto es mucho más débil que ese cable que queremos conseguir ese cable no se podría hacer de acero sin embargo si que se podría construir ese cable utilizando nanotubos los nanotubos son muchísimo más duros más fuertes que el acero su velocidad de escape es de 7 kilómetros partido por segundo al cuadrado lo cual viene a significar que la velocidad característica que decimos de 7 kilómetros partido por segundo al cuadrado se halla muy cercano lo bastante cerca de la velocidad de escape y si pudiéramos utilizar esos nanotubos entonces podríamos tener ese cable que nos podría llevar al espacio exterior es esa la solución que tenemos para nuestros viajes al espacio porque a día de hoy tenemos una manera más sencilla de elevar esos pesos pesados y llevarlos al espacio exterior bueno lo que ocurre es que no es barata en el caso de lo que estamos utilizando ahora el sistema que utilizamos a día de hoy un trasvado espacial por ejemplo desde el punto de vista de la energía estos dispositivos son muy poco eficaces hay quien piensa que se desperdicia una gran cantidad de energía aquí hay una gran cantidad de gases que se envían gases muy calientes que caen a la tierra que caen al planeta por lo tanto no es esto un gran desperdicio de energía y solamente una pequeña fracción de la nave espacial es la que sale al espacio exterior solamente esta parte de arriba el transbordador en sí mismo es el que se va al exterior sino que mientras que estas partes estos cohetes se caen a la tierra al final y no van a ninguna parte por lo tanto parece un auténtico desperdicio por lo tanto lo que descubrimos es que quizá nos esté desperdiciando tanta energía los gases de escape es de 3,4 kilómetros partido por segundo con el Space Shuttle con el transbordador espacial que utilizamos hoy y esa velocidad si lo comparamos con la velocidad del escape de los 11 kilómetros por segundo de la tierra vemos que no hay una diferencia tan enorme y por lo tanto sí que se podría pensar en la posibilidad de utilizar esas velocidades de los gases de escape para salir al espacio exterior es algo que están explorando el día de hoy la NASA y otras agencias espaciales y de hecho la eficiencia energética sería del 100% si fuéramos capaces de construir una máquina de manera que la velocidad de los tubos de escape fuera igual a la velocidad de la nave espacial si pudiéramos hacer tal cosa entonces mientras acelera la nave espacial vemos que los gases vuelven con la misma velocidad a la que sale la nave espacial lo que significa que para un observador esos gases quedarían quietos lo cual significaría que ninguna energía va con esos gases sino que la gran mayoría de la energía se transformaría en la energía que sirve para mover la máquina y ese sería el tipo de máquina 100% eficaz nunca conseguimos un nivel del 100% de eficiencia pero en principio se puede pensar que se pueden construir naves espaciales que sean capaces de conseguir esa eficiencia del 100% y que sea tan eficaz como ese elevador espacial que es capaz de superar la velocidad de escape de 11 km por segundo que comentábamos anteriormente aunque con un coste de energía considerable un poco más sobre la colonización del espacio exterior la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué queremos ir al espacio exterior? bueno en principio por cuestiones de curiosidad ¿por qué no? y por un esfuerzo de expansión no solamente por la curiosidad la curiosidad nos sirve para por ejemplo hacer los robots sino que tenemos un deseo de expansión y de ir ahí fuera pero va a ser tremendamente caro y va a ser muy difícil colonizar el espacio exterior es muy difícil pensar que vaya a ocurrir los autores de la ciencia ficción han infravalorado muchas veces estas posibilidades en cuanto a la posibilidad de ir al cambio al espacio exterior los medios de comunicación por ejemplo si uno lee una novela en cuanto a la posibilidad de viajar al espacio exterior vemos como bueno los medios de comunicación no hablan en términos de ciencia ficción sino que pretenden hablar de lo que ocurre en la realidad cuando hablamos de estas cosas pero a día de hoy para que siga entrando financiación necesitamos publicidad necesitamos publicitar nuestras actividades la red en ese sentido por ejemplo es muy importante muy pocos autores de ciencia ficción por ejemplo mencionaron explícitamente la red o algo parecido como un elemento muy importante para la transmisión de información y sin embargo se ha inventado y los robots controlados por control remoto también son muy importantes esos robots que se están utilizando a día de hoy posiblemente con bueno y que de hecho se están utilizando para ir al espacio exterior a Marte sin la presencia humana sin la participación directa del ser humano hay ejemplos excelentes de todos estos robots el uso de la tecnología de la información que nos ha llevado a construir por ejemplo estos robots tenemos robots por ejemplo en Marte a día de hoy que están explorando el espacio exterior alrededor de los anillos de Saturno también hay un robot cuyo nombre es Cassini que es un magnífico dispositivo que se ha fabricado y que envía miles de imágenes a la Tierra para mostrarnos a Saturno y sus lunas y los robots por tanto creo que son la manera que podemos utilizar para colonizar el espacio exterior en el futuro utilizando esos robots ¿seremos capaces algún día de ir allí nosotros directamente viajar al sistema solar? el primer escenario que he diseñado he hablado muy brevemente de ello en alguna de mis publicaciones en un libro en concreto y primero lógicamente lo que tendremos que hacer es viajar a la Luna estoy en ese sentido en desacuerdo con el presidente Bush lo primero que hay que hacer es ir a la Luna si queremos ir al espacio tener una presencia humana estable allí y a partir de ahí a partir de la Luna será muchísimo más sencillo ir al resto del espacio exterior se puede obtener además una gran cantidad de experiencias si colonizamos primero la Luna que si intentamos ir al espacio exterior directamente por lo tanto tengo que decir que hasta cierto punto he soñado con la posibilidad de viajar a la Luna viajar a la Luna plantea aspectos y retos muy interesantes desde el punto de vista científico se pueden conseguir descubrimientos científicos muy importantes allí desde el punto de vista de la astronomía la Luna no tiene una atmósfera ya lo sabemos por lo tanto eso sería una situación fantástica para los astrónomos podemos estudiar las rocas que hay allí rocas distintas de las que encontramos en la Tierra bueno a día de hoy debido a un enorme impacto que hubo en la Tierra una buena parte de la Tierra por así decirlo viajó a la Tierra por lo tanto podemos encontrar en la Luna rocas provenientes de la Tierra muy antiguas de los tiempos en los que la Tierra era muy joven y eso sería un campo tremendamente fascinante se pueden estudiar cosas relativas a las bajas temperaturas hay bajas temperaturas hay bajas presiones hay una gravedad muy baja en la Tienda muy inferior perdón en la Luna muy inferior a la que tenemos en la Tierra por lo tanto sería un entorno muy interesante y mi idea de la colonización de la Luna suena un tanto infantil pero es una idea con la que he estado jugando a lo largo de muchos años y es la idea de construir primero una serie de robots que vayan a la Luna sin la necesidad de enviar humanos y a partir de ahí bueno enviar muchos de esos robots sería mucho más barato mucho más fácil controlados por el ser humano que lleven cámaras naturalmente las he llamado cam bots a esas cámaras que llevan Lord Robots y que nos enviarán imágenes a la Tierra de manera que seamos capaces de ir comprendiendo mejor lo que encontramos allí y podamos ir trabajando en la Luna necesitaremos un gran canal de comunicación para poder así controlar esos robots desde la Luna y evidentemente todo esto suena a entretenimiento será muy divertido será muy divertido llegar a la Luna y conocerla y creo que bueno difícilmente esto nos va a proporcionar dinero excepto si podemos por ejemplo alquilar esos robots y hacer que haya distintas personas que puedan utilizarlos para su provecho para bueno eso sí naturalmente teniendo mucho cuidado y no rompiendo los robots que alquilamos a las personas pero es muy difícil hacer eso porque hay un cierto retraso en el tiempo que llega la señal a la Luna y por lo tanto eso sería un problema evidentemente y también esos conductores de los campos podrán jugar juegos como decía pero podrán también construir carreteras y centrales energéticas y podrán construir cosas como decía construir objetos en el futuro con el uso de esos robots incluso crear un hotel lunar ¿por qué no? puede que uno quiera ir allí para conocer lo que se está haciendo en la Luna pero será muy importante pues eso construir allí ese hotel lunar del que hablaba en el que pueda ir la humanidad donde llegarían los primeros colonizadores y donde podrían después de cierto tiempo poblar la Luna en sí misma pero bueno estas son ideas que bueno ideas en cuanto a cómo conseguir que no haya que hacer una inversión enorme al principio porque queremos que ese invento nos ofrezca ciertos beneficios desde el principio con todas estas cuestiones que decía de prestar estos elementos estos robots a otras personas es una idea que se me ha ocurrido para poder obtener cierto beneficio pero no queremos parar ahí queremos irnos hasta Marte queremos ir a otros lugares y la manera será utilizar robots me gustaría enviar una misión de humanos a Marte pero esa misión tendría que volver porque Marte difícilmente va a ser poblada por lo tanto lo suyo es enviar primero robots pero necesitamos robots más inteligentes que sean capaces de reproducirse a sí mismos por así decirlo de tomar sus decisiones esta es una posibilidad la posibilidad de robots autorreplicantes quizá esto sea posible y de hecho lo es desde un punto de vista matemático y evidentemente sí que es posible porque la vida de la Tierra es un ejemplo de organismos autorreplicantes son organismos que se autorreproducen y por supuesto claro que se puede conseguir que eso sea así ¿por qué no va a ser el hombre capaz de hacer lo mismo? crear robots que sean autorreplicantes en sí mismo yo diría que es una de las cosas que creo que no debemos frenarnos y limitarnos en cuanto a la idea de que es posible conseguirlo bien esto era relativo a los peligros de la autorreproducción de robots autointeligentes evidentemente puede producir ciertos problemas y tengo ciertas ideas al respecto pero evidentemente estos robots deberían tener un sistema de control y organización central que no les permita autorreproducirse en el espacio interior sin intervención procedente del ser humano de la Tierra evidentemente no se debería permitir tal cosa y quizá un día u otro esos Neumann Bots a los que he llamado puede que sean capaces de irse mucho más allá del sistema solar y llegar mucho más lejos de lo que la exploración del ser humano haya pensado nunca porque son insensibles a las temperaturas o a los problemas de las altas dosis de radiación a las temperaturas y por lo tanto podrían ir mucho más lejos que el ser humano y porque además no tendrían por qué quedarse en el sistema solar sino que además podrían ir mucho más lejos a esas nubes de gases donde hay esos pequeños objetos a grandísimas distancias podrían llegar a esos lugares y a partir de ahí después de miles de años quizá puedan llegar a otras estrellas quizá sea posible que así sea quizá hagan falta millones de años antes de que podamos hacer tales cosas antes de que puedan cubrir tal distancia no creo que los seres humanos vayan a ir nunca con ellos porque sería un viaje demasiado largo para el ser humano y no creo que los seres humanos puedan viajar tan lejos a las velocidades a las que sería necesario hacerlo debido a los peligros que conllevan unos viajes a esa velocidad por lo tanto soy pesimista en cuanto a la posibilidad de que el hombre vaya desde la tierra a otros sistemas solares que no sean nuestros sistemas solares sin embargo creo que sí que las máquinas podrán hacerlo creo que podrán incluso llevar por así decirlo la vida a otros lugares e incluso plantar vida terrestre en otros planetas creo que eso sí que podrá ser un día u otro posible por último la cuestión en cuanto a si es posible que haya otras civilizaciones en nuestra galaxia bueno las leyes que nosotros tenemos son las mismas que las que se mantienen y las que dominan otras civilizaciones no se encuentran exentos de las limitaciones de la ciencia por lo tanto tienen las mismas limitaciones que nosotros si hay civilizaciones en otros planetas ¿qué es lo que pueden hacer? bueno pues lo único que pueden hacer es lo mismo básicamente que he mencionado anteriormente podrán enviar robots a otros lugares del mundo y quizás sean capaces perdón de llegar hasta la tierra pero no podrán viajar en sí mismos un pequeño cálculo muestra que el tiempo que hace falta para que esos robots nos lleguen a nosotros imaginemos que hay vida a una civilización en otro lugar de nuestra galaxia la cantidad de tiempo que los robots necesitarían para llegar hasta nosotros son cientos de millones de años lo cual quizá incluso mil millones de años lo cual es mucho menos que la vida del universo por lo tanto si hubiera muchas civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia la idea que yo tengo es que los no mind bots estos robots nos hubieran debido llegar ya y no creo que lo hayan hecho no creo que hayan llegado creo que no han llegado esos robots procedentes de otro lugar del universo de civilizaciones extraterrestres que sepamos no han llegado a día de hoy no existen esos robots venidos de otras civilizaciones y lo que deduzco como consecuencia de ello algo que se preguntaba Enrico Fermi ¿dónde está el resto del universo? ¿dónde están esas otras civilizaciones que no conocemos? bueno la conclusión que yo tengo es que esas otras civilizaciones probablemente no estén ahí no existan sé que es decepcionante decir tal cosa es la conclusión con la que les dejo quizá tan solo existan unas pocas civilizaciones es lo que se ha pensado quizá solo haya habido unas pocas en el futuro y en el pasado quizá sea decepcionante decirlo pero si uno hace unos cuantos cálculos en cuanto al tiempo que hace falta para llegar aquí y vemos que no han llegado yo diría que no ha habido esas civilizaciones simultáneas creo que nuestras civilizaciones pueden llegar con los robots pero si hubiera esas otras civilizaciones en el universo deberían haber llegado ya el universo es tan viejo nuestra galaxia tiene más de mil millones de años por lo tanto deberían habernos llegado los robots de esas civilizaciones a nosotros deberían haberlo hecho y no lo han hecho por lo tanto no creo que existan y bueno creo que eso es suficiente creo que ahí acabaré mi conferencia no sé si va a haber alguna pregunta o no pero en todo caso estaré dispuesto a hablar de todas estas especulaciones estaré intentado hablar con ustedes muchas gracias Buenas noches profesor por su postura fuerte respecto a la inteligencia artificial deducida de sus palabras quería preguntarle su posición o su opinión sobre dos cuestiones que Roger Penrose dijo hace años una el funcionamiento del cerebro no es algorítmico como si fuera un ordenador o un computador en relación a lo que usted dijo de la computación inteligente y en segundo lugar su opinión también sobre lo que Penrose especula como salto cuántico a nivel de neurona con procesos cuánticos de coherencia y de coherencia en la relación cerebro-mente y ya una tercera cuestión parece ser que el test de Turing está fallando repetidamente en cuanto a equiparación o equivalencia de la inteligencia artificial en las pruebas que se hacen con seres humanos o sea esas tres cuestiones ¿cuál es su opinión sobre estas tres cuestiones? Gracias Sí, muchas gracias por la pregunta conozco las ideas de Penrose he leído su libro no puedo decir que esté en desacuerdo con él no estaba convencido en cuanto a sus argumentos relativos a que la inteligencia humana requieran computación no algorítmica no creo que sea así y no creo que sea así porque cuando concluimos en cuanto a cómo hacemos las cosas que hacemos la sensación que yo tengo es que parece que algunas o muchas de las decisiones y cálculos que hay que hacer son finitos y bastante controlables y por tanto incluso encajan con un ordenador como este y creo que si este ordenador estuviera programado mucho mejor de lo que lo están programados ahora este ordenador podría ser tan inteligente como yo mismo lo soy podría llegarse a ese punto en el que el ordenador es inteligente de manera que no estoy de acuerdo con Penrose en cuanto a que se necesite un procedimiento no algorítmico la conciencia requiere un tipo de acción muy específica y creo que lo que significa es que hay un sistema de reconocimiento de pautas existe sistema de reconocimiento de pautas sé que hay cámaras que son capaces de reconocer por ejemplo caras y por lo tanto creo que para llegar a donde queremos llegar para poder reconocer caras y diría que ese sería simplemente el principio es algo que se podrá hacer mucho mejor en el futuro y con el reconocimiento de pautas incluso utilizando los programas de ordenador que tenemos disponibles a día de hoy se puede conseguir y con respecto a la prueba de Turing que se ha mencionado tengo que decir que estoy de acuerdo en que a día de hoy no hay ningún sistema inteligente que es capaz de pasar ese Turing test ese test de Turing que se ha mencionado por ejemplo cuando hablamos de Turing el dispositivo él dice bueno si uno tiene una máquina y si tenemos un dispositivo no sabemos si es humano o máquina y si le pedimos o preguntamos algo el dispositivo nos da algún tipo de respuesta para poder dar una respuesta tengo que decir que marcar la diferencia entre la respuesta de un ordenador y la respuesta humana la respuesta que da la máquina y que da la persona es fácil de reconocer y todos los ordenadores han fracasado a la hora de pasar este test pero estoy seguro de que en el futuro mejorarán y será cada día más difícil saber si la respuesta nos la ha dado un ordenador o si la respuesta nos la ha dado un ser humano porque los ordenadores cada día van a ser más y más inteligentes y estoy convencido de que tampoco va a hacer falta que pase mucho tiempo para que lleguemos a ese momento crucial en el que se produzca ese cambio en el que los ordenadores incluso superen inteligencias a los seres humanos siguiendo con el tema de la inteligencia artificial no entendería por qué si es posible hacer una máquina más inteligente que el hombre o que la mente humana porque el hombre no escapa del cuerpo y todo el futuro no sería salir de la tierra sería básicamente escapar del cuerpo gracias yo diría que en principio tiene usted razón en el sentido de que si pudiéramos si pudiéramos transmitir nuestras propias mentes por así decirlo en un ordenador con cerebro entonces ese cerebro ordenador como los Neumann robots que he mencionado anteriormente ese ordenador con cerebro podría conseguir cosas importantes sin embargo dentro de nuestras mentes el poder transmitir esa mente los conocimientos a un ordenador bueno yo diría que el ordenador no va a funcionar de la misma manera que nuestra mente no creo que funcione de la misma manera no va a funcionar igual porque somos muy distintos sin embargo en el campo concreto en el que trabajo tenemos cuestiones muy importantes que tenemos que resolver los seres humanos a veces somos incapaces de resolver ciertas preguntas y nos puede llevar muchos años o muchísimos años el ser capaces de responder a esas cuestiones y hacer que la inteligencia se desarrolle en las máquinas y puede ser muy complicado y es el tipo de preguntas que creo que los ordenadores podrán responder en el futuro de una manera mucho más eficaz de lo que somos capaces de responder de manera sistemática nosotros ahora investigando todas las posibilidades en cuanto a qué pueden hacer las inteligencias en los ordenadores y esos patrones esas pautas qué pautas tienen que copiar esos ordenadores para utilizar nuestra inteligencia creo que la inteligencia tiene mucho más que ver con copiar y reconocer patrones en determinadas situaciones uno ve un patrón y dice ah, he visto eso antes esta es la solución a lo que necesitaba veo la pauta el patrón otra vez y tengo la solución a lo que encuentro por lo tanto creo que tiene que ver con pautas con patrones y creo que la inteligencia funciona así uno va reconociendo patrones pautas en el sentido más abstracto de la palabra y creo que un ordenador será capaz de reconocer patrones y pautas en el futuro y en muchos otros aspectos será más rápido actuará de manera diferente evidentemente los humanos están programados por la naturaleza para procrear para desarrollarse para florecer yendo 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 hasta niveles muy importantes y no hay motivación en los ordenadores los ordenadores no tienen la motivación que tenemos los seres humanos y esa es la diferencia quizá que exista porque no pretenden mejorar sus propias vidas por así decirlo los seres humanos sí que tenemos esa intención de mejorar nuestra propia vida eso nos diferencia pero tenemos que evitar programar ordenadores que incluso se conviertan en un peligro para nosotros porque quieran progresar en sí mismos y eso es una cuestión importante tenemos que programar ordenadores que respondan a nuestras preguntas pero que no reemplacen a los seres humanos de ningún modo claro está hola se me ocurría que su exposición o me pareció que su exposición sobre el futuro bueno lo que nos puede dar puede dar de sí lo que sabemos ahí del genoma humano de la genómica era un poco reduccionista un poco optimista porque bueno habló usted de crear seres vivientes a la carta como con las propiedades que nos hicieran falta para bueno no sé si a lo mejor extrapole demasiado lo que usted imaginaba pero me dio la impresión ya cuando usted habló de describir el genoma como bueno lo que se sabe como saberlo átomo por átomo está la cuestión de bueno esto que llaman bueno lo sabe usted lo sabe usted sobre la emergencia de propiedades y todo esto y de hecho por ejemplo no inter lo que bueno el genoma no es útil conocerlo átomo por átomo sino conocer la información que hay dentro y de ahí no sé si fue una gran sorpresa pero por lo menos se vio muy rápidamente que llegaba para comprender poco lo que pasaba con lo que quería decir lo que había allí almacenado a partir de eso yo no sé hasta qué punto todas las cosas que pasan simplemente en una célula simple todos los mecanismos que ocurren para que al final funcione no sé con qué profundidad se conocen hoy en día pero en todo caso bueno me imagino que hacer algo grande que a lo que se le dé algún objetivo hacer una modificación muy importante en un organismo existente y esperar que funcione como nosotros pensamos requiere bueno no sé quizás mucho optimismo porque lo que hay en la naturaleza tuvo ha tenido muchos años muchos años de ajuste de de tuning que no sé que no sé si nosotros somos capaces siquiera de imaginar hasta qué punto llega todas las cosas que pueden fallar por el medio comprender la estabilidad lo que hace un organismo quiero decir lo que se hace hoy las cosas sorprendentes que se hacen hoy programando organismos o bacterias no lo conozco a fondo pero entiendo que es más bien bueno lo que en informática llaman hacking meterse en un programa de otro y cambiar cositas y ver qué pasa creo que tiene toda la razón y voy a ser un poco más preciso aquí he dicho bueno átomo átomo en realidad quería decir gen por gen porque tenemos que conocer toda la información que hay dentro porque queremos leer lo que pone ahí la molécula del ADN incluye un texto inmenso de letras y todo lo que queremos conocer es qué es lo que es ese texto de letras a día de hoy solamente podemos leerlo por encima es difícil hacerlo además y conocemos esas letras que hay en el genoma humano pero el siguiente paso será interpretar ese texto para poder comprender qué es lo que quiere decir la biología está preguntándose esa cuestión a día de hoy los biólogos están aprendiendo a día de hoy cómo la información de las moléculas del ADN se transfiere a a todas las partes del ser vivo y están intentando saber cómo esos genes de alguna manera acaban forzando al organismo a actuar en una dirección determinada por ejemplo para producir ciertos productos químicos o a reaccionar de una manera determinada para hacer esas cosas que se supone que el organismo ha de hacer de manera que hay muchos pasos que hay que dar y hay que ir comprendiéndolo todo paso por paso lentamente los químicos primero después los biólogos después los físicos y todos los científicos necesitan comprender este proceso y eso es muy complejo y la ciencia tiene que actuar y trabajar para comprenderlo y lo que yo creo que ocurrirá un día u otro es que es posible descubrir lo que significa ese genoma no es la cuestión de qué significan exactamente este grupo de letras si nos llevan a tal tipo de reacción o de proteína por ejemplo creo que los físicos ya hemos comprendido básicamente esas cuestiones pero hay un problema muy serio de fondo un problema que se va desarrollando con el paso de tiempo tenemos una serie de tiras de moléculas que componen una proteína ya sabemos que eso es así se doblan por así decirlo de alguna manera y la pregunta es cómo funciona cómo actúa cómo funciona esta cuestión esa es una cuestión muy importante y creo que la ciencia y los físicos en particular están estudiando esto y creo que seremos capaces de responder un día u otro esa cuestión analizando las cosas parcialmente y también experimentando porque no para poder llegar a la conclusión de cómo funcionan las cosas en práctica y cuando seamos capaces de hacerlo cuando hayamos ido a través de todos esos pasos cuando comprendamos qué proteínas se necesitan para qué función concreta del organismo etcétera etcétera llegará un momento en el que sepamos cómo cierta información de las moléculas del ADN lleva a una cierta propiedad de un determinado organismo por lo tanto creo que sí que es una secuencia muy larga de pasos la que tenemos que ir comprendiendo poco a poco y si no comprendemos lo que ocurre tendremos que hacer experimentos y llegar hasta donde podamos llegar en cuanto a la comprensión de ese fenómeno y creo que ese tipo de ciencia se está haciendo ya hoy es posible pero claro es difícil llegar a donde se quiere llegar lo que se va haciendo y lo que se está haciendo es intentar aprender cómo programar nuevas cosas no se trata de reinventar la rueda constantemente imaginemos por ejemplo que uno tiene un organismo que genera electricidad a partir de la luz solar directamente bueno ese mecanismo ese organismo podría formar parte de nuestra comprensión de la electricidad porque van a generar unos voltajes eléctricos y por lo tanto sería un elemento útil de manera que podemos pensar en la existencia de una planta por ejemplo que genere energía eléctrica a partir del sol y por lo tanto tendremos que programar por así decir esa planta para así poder extraer de esa planta esa electricidad que necesitamos son fantasías pero son fantasías con las que me gustaría jugar y por eso hablo de jugar y hay ingredientes que hay ahí fuera que no sabemos combinar a día de hoy hay mucho camino por hacer evidentemente pero si uno quiere conseguir estas cosas uno puede imaginarse la posibilidad de hacerlo por ejemplo en el campo de la medicina ¿cómo conseguir mejorar la medicina utilizando estos mecanismos? no tenemos leyes científicas sólidas que puedan explicar muchos de los fenómenos que ocurren pero son pasos que tenemos que ir dando ¿hay una pregunta más ahí? esta sería la última pregunta si una máquina un ordenador como lo tenemos ahora funciona con señales eléctricas y nuestro cerebro funciona con señales químicas que son intrínsecamente menos deterministas son menos algorítmicas que las eléctricas para poder hacer máquinas que piensen como humanos podremos llegar a simularlas con las máquinas eléctricas que tenemos ahora por aquí inventar algún nuevo tipo de máquinas repito otra vez que los ordenadores funcionan con señales eléctricas mientras que nuestro cerebro funciona con señales químicas que son menos precisas que esas señales eléctricas entonces lo que yo digo es para simular máquinas que vayan a funcionar como si tuviesen inteligencia humana ¿será necesario inventar un nuevo tipo de computación o cree que será posible con los ordenadores que tenemos hoy en día? Bueno, hay quien expresa sus preocupaciones en el sentido de que la mente humana no funciona de una manera tan lógica como lo hacen los ordenadores pero no tienen por qué ser tan lógicos no tienen por qué ser así además es fácil construir o hacer ordenadores programas de ordenadores que no reaccionen de una manera directa al input entrante por lo tanto es probable que un ordenador genere cambie las señales pero lo que no se puede hacer son cosas ilógicas cosas al azar por lo tanto todo será mucho más fácil si tenemos un mismo tipo de señal pero no necesitamos que la lógica dispersa sea idéntica al funcionamiento del cerebro es un error pensar que nuestro cerebro tiene que funcionar siempre de una manera absolutamente lógica la evolución hizo que nuestro cerebro fuera de la manera como es y es muy importante que sepamos para nuestra propia supervivencia que a veces se hacen cosas totalmente inesperadas y completamente diferentes de las que tenemos uno es la presa o es el depredador y uno nunca va a saber quién es quién qué va a ser qué si la presa o el depredador es una cuestión de sobrevivir es una cuestión de sobrevivir en un entorno por lo tanto en algunos momentos la mente humana tiene que ser ilógica y eso ocurre muchas veces también en las interacciones sociales entre los seres humanos es decir no siempre queremos ser lógicos y creo que esto muestra no es que muestre una deficiencia en nuestro sistema va a haber un ordenador que sea capaz de funcionar de una manera tan inteligente como nuestra mente humana piensen en un programa de ordenador hay ordenadores que juegan al ajedrez y que juegan al ajedrez mejor de lo que jugamos nosotros al ajedrez por lo tanto pueden hacer esas cosas sin tomar decisiones aleatorias al azar hay veces en las que uno quiere construir una máquina como esa y otras veces en las que uno quiere conseguir el mejor movimiento posible en una circunstancia determinada bueno hay que darse cuenta de que a veces hay que hacer cosas totalmente diferentes e inesperadas completamente nuevas por lo tanto es probable que se necesiten esos programas diferentes que lleven a un nuevo tipo de lógica y de funcionamiento efectivamente a veces se necesita un elemento de azar en ese programa y bueno en un programa de ordenador sería posible incluir esos elementos al azar si deseamos así hacerlo ese es el tipo de limitaciones en todo caso que tenemos pero si sería posible en el nombre de la Universidad de Santiago de la Fundación Caixa Galicia thank you very much for this interesting perspective of science in the common centuries eu quero agradecer pues lógicamente as tres institucións que soportan o programa de conciencia como se dicen a USC o consorcio e a Fundación Caixa Galicia e sobre todo pues non quero irme sin agradecervos a todos a vosa presencia aquí e lembrarvos unha vez máis que dentro de dous días estes xoves ás 20 horas neste mesmo lugar temos a conferencia de Barry Sharp moitas grazas aplausos 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 aplausos